Hola, soy Maite John Park, artesana, y te doy la bienvenida al mundo de las manualidades. Hola familia, bienvenidos a mi canal de Cupash y más. Hoy vamos a reciclar un reloj, y era un reloj que tenía por casita ya con una lámina muy vieja y tal. Entonces, quité la lámina, aquí lo tengo adelantado, como veis, porque estos pasos son muy sencillos y así no se alarga tanto el vídeo. Lo que hice fue quitarle la lámina de cartulina que llevaba pegada, le di dos manos de imprimación blancas, y luego le hice este dibujo con el compás y con una regla para hacer diferentes sectores. Y lo fui pintando así de colorines. Lo quería hacer así en tonos marrones, tierra, negro, en este estilo más o menos. Y bueno, para esto he usado un color, espera, este es el rojo óxido. Luego he usado un siena, sombra tostada, que es este de aquí, el oscuro. Luego he usado un color ocre amarillo, que es este de aquí, que es el que tengo que terminar de usar. Un siena natural, que es este de aquí. Un negro. Y luego he usado un verde oliva, pero que le he puesto un pelín de negro para que lo oscureciera, para que no se viera tanto la diferencia del verde este al verde más oscurito. Entonces voy a terminar de hacer estos dos cuadritos con el ocre amarillo y seguimos la decoración, que veréis qué chula es. Vale, ya tenemos los dos pintaditos y me he bajado de internet esta lámina, que es un mandala, así en tono marrón oscuro, para pegar en el centro. Esta está impresa con una impresora Injet. Entonces, para que los colores no se muevan, le he dado esta mezcla que hacemos con silicona y alcohol, que os voy a poner el enlace abajo en el cuadrito de información, para que veáis cuando imprimáis en casa, cómo se protegen las láminas para que no se muevan los colores. Entonces, esto lo vamos a pegar, pues como siempre, con cola blanca, con cola de decoupage, con cola de carpintero, con las colas, lo que tengáis, os va a ir con vitrificador, con barniz, os servirá igual. Voy a poner un poquito en la zona central. Y también, al ser papel de fotocopia de 80 gramos, lo que voy a hacer es poner cola por detrás para nutrir el papel y que me vaya mejor a la hora de pegarlo. Si lo nutrimos, hay menos posibilidad de que nos hagan bolsitas de aire y arrugas, porque al nutrir el papel, lo ablandamos y nos va mejor trabajarlo. Cogemos nuestra bolsita de plástico y de dentro para afuera vamos a ir pegando. Para que no nos quede ninguna ruguita. Perfecto, nos ha quedado perfecto. ¿Veis? Vale, ahora vamos a secarlo un poquito y seguimos trabajando. Una vez que lo tenemos seco, lo que vamos a hacer es ponerle aquí pintura negra para integrar el papel, porque siempre, siempre se nota un poquito, con lo que es la base. Lo vamos a hacer en color negro. Cargamos, descargamos y vamos a poncear. Ahora vamos a decorarlo. Mira, yo tengo aquí estas tiras que son como filigranas, adhesivas, que hay con diferentes bordes. Y es lo que voy a decorar todas las particiones, trabajito de chinos, pero hay que currárselo para que quede bonito. Entonces, nada, yo voy a empezar a pegar esto y nos vemos en un ratito. Bueno, veis como esto va a ir quedando todo alrededor, que luego tendré que reforzarlo con un poco de pegamento extra. Vale, en todos estos cuadritos, por eso no voy a seguir pegando, pero ya sabéis lo que voy a hacer luego. Voy a hacer, con pequeños mandalas que tengo, voy a hacer diferentes decoraciones en color oro. Mirad, bueno, en color oro y a lo mejor mezclo algunos colores. Ahora, por ejemplo, este mismo que estaba usando, el siena, el ocre amarillo, perdón. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, en este de aquí, vamos a hacerle unos trocitos de mandalas y veréis qué cosa más bonita va quedando. Con cinta de enmascarar voy a cerrar a tapar lo que no quiero del dibujo que salga y aquí voy a hacer este más o menos que nos quede centradito o sin centrar, tampoco pasa nada. Y con la esponjita, descargando mucho, podéis hacerlo con los pinceles o con estas, con las esponjitas estas pequeñitas normales. Cargamos y descargamos para hacer los stencils. Y vamos a hacer todos, cada uno de los cuadritos, vamos a hacerle un dibujito con stencils. Cargamos y descargamos. Esto es importante. La esponjita o el pincel tiene que tener poca pintura para poder hacer trabajar los stencils, porque si ponéis mucha pintura, os va a ir por debajo del stencil y no quedará bien. Vale, quitamos. Mira qué cosa más bonita. Ahora le haremos un trocito aquí. Este por un lado vamos a... Uy, mirad, se me ha despegado, ¿veis? Hay que hacerlo al final esto. Fallo técnico. Luego seguiremos poniendo los adornos estos. Claro, de estar ahí empujando. Bueno, yo voy a salir con los stencils, que lleva un ratito de trabajo. Y nos vemos en un ratito. Como veis, tengo muchos stencils de mandalas. Y ahora vamos a tapar otro del trozo que no quiero para ir haciendo según qué sector es. Este jugaremos con el rojo óxido. Bueno, familia, ya tengo todo el reloj pintado. Ahora sí sería el momento de poner... A ver, lo podía haber puesto antes, pero... La verdad es que no me hubiera ido muy bien. Entonces, ahora es el momento de colocarlo. Que yo me ayudaré con un poquito de pegamento porque las tiras son muy finitas. Y luego le voy a colocar estos números adhesivos y la maquinaria del reloj. Y ya tendré el trabajo hecho maravilloso, reciclado. Luego veréis las fotos, como siempre, para no alargar, porque esto me va a llevar mucho trabajo. Y nada, familia, que gracias a todos por estar ahí. Como siempre, si es la primera vez que estáis en nuestro canal, daros una vuelta, que tocamos muchas técnicas. Si no queréis perder ninguno de nuestros tutoriales, darle a la campanita para recibir una notificación. Y a vosotros, pues... Lo que os digo siempre, que os quiero un montón. Que muchas gracias por estar ahí y que nos vemos en unos días. ¡Hasta luego!